¡Nuevas metas, nuevo tú! ¡Dale a 100! ¡Reta a tus retos! ¡Dale a 100! ¡Quita la pausa y acelera! ¡Dale a 100! Porque cuando sabes a dónde vas, querés llegar más rápido. ¡Dale a 100 con la Giga Red Claro! La red con el mejor internet del país y con hasta 100 megas de velocidad en internet residencial. ¿Querés llegar más lejos? ¡Dale a 100 con Claro Hogar! ¡Claro que sí! ¡Dale a 100!